El Hogar de Ancianos Casa de la Misericordia realizará el próximo sábado 16 de noviembre un gran bingo bazar que busca reunir fondos para pagar algunas deudas que tienen con servicios públicos de este hogar. Contacto para adquirir su boleta al número telefónico que ve en pantalla. Debido a las necesidades económicas múltiples que tiene el Hogar de la Misericordia, nos vimos en la necesidad de organizar un bingo bazar con la ayuda del Colegio de las Belemitas que nos prestan. El local dio mediante el 16 de noviembre del 2019, empieza desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como es bazar se va a vender almuerzo como zancocho, lechona, sándwiches, perros calientes, tamales, empanadas, todo a precio económico, no va a ser nada caro. El gran bingo bazar iniciará desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Colegio de las Belemitas, ubicados en el barrio La Floresta. En este espacio se desarrollarán diversas actividades lúdicas y también tendrán alimentación para los que participen. Estamos pidiendo la colaboración, la invitación de todos los barranqueños que de una vez les damos las gracias porque han sido muy colaboradores. La comunidad de Barranca es estupenda, muy colaboradores. La verdad es que nunca en el ancianato se han quedado sin desayunar, ni almorzar, ni comer, porque todos colaboran. Tanto con ropita, con medicamentos, con alimentos. Por eso los invitamos que hagan el ejercito y ayuden asistiendo al bingo y almorzando allá para tener ingresos y poder pagar varias deudas de servicios públicos, de mantenimiento del hogar, etc. Muchas necesidades. El valor de la boleta cuesta 7 mil pesos y al participante se le entrega un cartón para ganar cientos de premios en el bingo bazar. La organizadora invita a la comunidad este 16 de noviembre.